Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo De manera que me asusta esto no lo siente Y nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Será mi sueño de amor Esto será como un sueño de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que malera que me asusta esto no lo sentí Y nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Serás mi sueño de amor Y sueño Serás mi sueño de amor